Bienvenidos al podcast de actualidad del día 8 de febrero de 2024. Hoy tenemos que hablar de una noticia de esas que supuestamente sólo hacen los hombres malvados del patriarcado, y es que han condenado a una mujer por haber abusado de un menor. Tenemos que hablar también del terrible asesinato que ha conmocionado a toda España por parte de dos menores a su madre adoptiva. Hablaremos, por supuesto, de las protestas que están teniendo lugar en el campo, de lo cual he hecho varios vídeos en el otro canal, Lince TV Política y Noticias. Hablaremos del golpe en Bruselas contra la amnistía que prepara Pedro Sánchez, de Pablo Iglesias que ya no pide el voto para el BNG. Acordaos que decía que hay que votar al BNG, no a su mar. Ahora ha cambiado de opinión. No mintió, cambió de opinión. Como ya tienen candidatura de Podemos, quiere que se vote a Podemos. Tenemos que hablar también de un varapalo para Pedro Sánchez, y es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decretado que Ferraz no es una zona protegida ni nada parecido. Y bueno, tenemos que hablar también de política internacional con Javier Milei y un par de noticias de economía. Vamos a empezar por la condena a una mujer de estas noticias que supuestamente no ocurren, decía Lidia Falcón. Recordad que toda la violencia es machista, pues ha de ser una mujer que se percibía hombre, o que alguien me lo explique, condenada a una mujer a dos años de cárcel por abusar de un menor en Alicante. La acusada natural de Guinea Ecuatorial besó y realizó tocamientos a un menor de 15 años. Os recuerdo que Boti García, que trabajaba en el equipo de Irene Montero, contaba entre risas a Pablo Iglesias, que ella en su época de profesora había abusado de una alumna, y eso era muy divertido y empoderante. Si eso le hubiese hecho un hombre, se hubiese preparado la de Dios es Cristo. Esto también hubiese propiciado, en caso de que se hubiesen invertido los sexos, hubiese propiciado toda una marea de indignación, no ha sido el caso. Una mujer de 34 años de Guinea Ecuatorial ha sido condenada a dos años de prisión por abusar de un menor de 15 años en el edificio donde residía la abuela de este, en Alicante. Primer encuentro la sentencia concreta que en un primer encuentro, sucedido entre finales de febrero y principios de marzo de ese año, la acusada se dirigió al menor cuando procedía a abandonar el edificio tras visitar a su abuela para decirle que era muy guapo. Entonces, según la resolución judicial, la encausada le preguntó si le daba un beso, a lo que el adolescente que iba acompañado de su hermano pequeño le contestó que no. Días después, en la tarde del 7 de abril, la procesada abordó al menor en las escaleras del mismo inmueble y de forma sorpresiva le dio un beso en la boca y comenzó a tocarle el pecho y sus partes íntimas por encima de la ropa, hasta que el adolescente acabó huyendo y entró en casa de su abuela a quien relató lo que le acababa de suceder. La encausada negó los hechos durante su declaración en el juicio y aseguró que había sido el menor quien se había dirigido a ella de manera despectiva por ser negra. Cuando pasan estas cosas o cuando lo hace una profesora o un alumno, hay por ahí gente tonta que dice, ¿dónde estaban las profesoras así cuando era un chaval? O banalizan o les hace gracia y en cambio, si es al revés, si es una mujer, todo el mundo se rasga las vestiduras, porque por alguna razón se asume que los hombres no pueden sufrir ningún tipo de agresión y siempre cuando hablamos de agresiones, la gente imagina que quien la sufre es una mujer. No obstante, el tribunal de la sección primera de la Audiencia de Alicante, que en juicio los hechos, confiere credibilidad al testimonio al considerar que fue verosímil y persistente desde el registro de la denuncia. El tribunal ha impuesto una pena de dos años de prisión y una orden de alejamiento de 500 metros. También establece la medida de libertad vigilada por otros cinco años adicionales, así como la obligación de compensar a la víctima con 1000 euros. También aquí la pena se queda corta con lo que solemos ver cuando quien lo sufre es una mujer. Vamos a hablar del caso tan terrible que ha ocurrido de una catequista que fue asesinada por sus hijos adoptivos, pero primero vamos a ver quién era ella y después veremos el caso. El cadáver de la mujer de 48 años estaba amordazado y presentaba evidentes signos de violencia. ¿Esta es la imagen de la mujer que ha perdido la vida? Una persona bondadosa y muy amorosa, así define una amiga de la familia a Silvia. La mujer presuntamente asesinada por los hijos que tanto desean castrudiales, el cuerpo, sin vida de la víctima de 48 años, fue hallado a las 9 menos cuarto de este miércoles en el interior de su coche y el vehículo estaba en el garaje de la vivienda, en el parking de la urbanización. Ambos son varones y de origen ruso. La pareja los adoptó años atrás, aparentemente eran felices y participaban en actividades parroquiales. Eran un matrimonio muy religioso, explica la fuente de Libertad Digital, por lo que era habitual verles los domingos juntos en misa. Silvia era conocida y muy querida en la comunidad, que aún no da crédito a que menores de 13 y 15 puedan ser los responsables del crimen. El cadáver de la mujer, que era catequista en la iglesia del Sagrado Corazón, apareció amordazado y con evidentes signos de violencia. El entorno de Silvia asegura que no tenía conocimiento que la pareja tuviera problemas familiares o con los niños. Por su parte, la alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán, ha asegurado que el ayuntamiento no tiene constancia de ningún incidente violento o denuncia previa. Eran hijos muy deseados, el consistorio ha suspendido la celebración de los carnavales y ha decretado tres días de luto. Nuestro sentimiento es de absoluta tristeza. Ha señalado la regidora, un dolor que es compartido por la comunidad católica. Silvia era el tipo de persona que se ofrece para todo, se implicaba y estaba volcada en la educación de sus hijos. Unos niños de los vecinos, que los vecinos, perdón, definen como normales, que estaban escolarizados en el centro educativo del municipio Cantabro y que seguían las costumbres de su familia. El 21 de junio de 2020, el pequeño de los hermanos, en Dica, recibió su primera comunión, que raro que tenga un nombre vasco para ser ruso, ¿no? Lo hizo con retraso por culpa de la pandemia. Tanto sus padres como otros familiares no dudaron en deshacerse en halagos hacia el menor. ¿Qué les pasó? ¡Qué bonitos mis niños! exclamaba Silvia en unos comentarios a pie de foto. Su hermano mayor, John, posaba sonriente y orgulloso junto a sus padres y el homenajeado. Tan solo tres años y medio distan entre la instantánea y el atroz crimen que, según ha trascendido, intentaron ocultar simulando su propio secuestro. Que eso es lo que vamos a ver ahora. Porque esto es simplemente para que conociésemos un poco sobre la vida de Silvia antes de que continuemos con la noticia, que verdaderamente es un crimen poco usual. No es habitual ver este tipo de crímenes y ha sido bastante impactante. Detienen a dos hermanos de 13 y 15 por el asesinato de su madre adoptiva. Dos menores han sido detenidos en la madrugada este jueves por su implicación en el asesinato de su madre. Una mujer de 48 años que ha aparecido este miércoles amordazada con evidentes símbolos de violencia. El cadáver fue hallado alrededor de las 9 menos cuarto. Los hijos de la pareja tampoco estaban en la vivienda. La pareja estaba en Bilbao trabajando. Ante la imposibilidad de localizarlos, las fuerzas de seguridad los dieron por desaparecidos. Los menores, dos niños rusos que el matrimonio adoptó, fueron encontrados a las 2 y 15 ese jueves en el parque Cotolino, a menos de un kilómetro. La delegada del gobierno ha adelantado que las primeras indagaciones se centran en la posibilidad de que la autoría corresponda a uno de los hijos. El más pequeño sería inimputable por tener menos de 14. Que por cierto, lo de la ley del menor es para estudiarlo. Yo creo que si tienen edad para hacer estas barbaridades, también tienen edad para responsabilizarse por ello. Los dos arrestados han pasado a disposición de la fiscalía de menores y el pequeño ha ingresado en un centro. En el ayuntamiento no tienen constancia de que hubiera denuncias previas y los vecinos los definen como niños normales. Ahora toca hablar de la Eurocámara y la amnistía. La Eurocámara incluye una mención a Puigdemont en su condena a la injerencia rusa pese al rechazo del PSOE. El PSOE, como siempre, apoyando a sus socios porque si no, no hay más legislatura. El Parlamento Europeo ha dado luz verde a una resolución para denunciar la injerencia rusa en Cataluña durante los años del procés y la influencia que ha tenido a lo largo de ese tiempo en el independentismo catalán. Insta a España que continúe con las investigaciones que se están llevando a cabo, el texto ha sido aprobado con el apoyo mayoritario de las fuerzas políticas, incluidos los socialistas, pero entiéndase los socialistas de otros países, no el PSOE. Una de las enmiendas que se votaba este jueves consistía en incluir en el texto una mención a Carlas Puigdemont. La votación fue reñida en este caso, ya que se movieron muchos hilos en los pasillos del Parlamento Europeo para evitar el nombre de Puigdemont. Sin embargo, finalmente fue aprobada la enmienda. El texto en su totalidad ha recibido un apoyo manifiesto por parte de la Eurocámara, incluidos los socialistas. El resultado contundente ha cosechado 433 votos a favor, 56 en contra y 18 abstenciones. Votaron en contra los independentistas, además de diputados de Podemos y anticapitalistas, y se abstuvo el PNV. De esta manera, el Parlamento Europeo muestra su preocupación por las relaciones entre los secesionistas y la administración rusa. En el texto aprobado, se afirma que el Kremlin organizó campañas masivas de desinformación para desestabilizar el entorno de Cataluña, especialmente en años del conflicto del procés. Era lo más importante de lo que parecía en la mención. Y ahora toca continuar con la misma lógica. Con esta otra noticia, golpe de Europa a la amnistía pide investigar a Puigdemont con los votos del PSOE. El Parlamento Europeo ha asestado este jueves un duro golpe a la amnistía que Pedro Sánchez pretende otorgar a Carlas Puigdemont. El informe incorporado a la enmienda del PP ha adelantado en exclusiva por Voz Populi, en la que se recoge la reunión entre el diplomático ruso Nikolau Sadonikov y el entonces líder separatista Carlas Puigdemont. El líder del PP, Feijo, ha felicitado a la delegación de su partido en Europa. También se ha incluido otra enmienda de Ciudadanos que reclama a la presidenta de la Cámara, en manos de Roberta Mezzola, que habrá la investigación interna a Puigdemont por esas conexiones. Y además, el PSOE en la contradicción. El PSOE ha votado en contra de las enmiendas, el gobierno está defendiendo la amnistía para unos delitos que en Europa pide investigar. Que esto pues es dantesco y clama al cielo, pero bueno. Toca hablar ahora de las tractoradas y de cómo el gobierno está cayendo en poderosas contradicciones. El gobierno se preocupa ahora, bueno esto es una trampa, el gobierno se preocupa ahora por la falta de mano de obra en el campo. Esto es una excusa para facilitar la inmigración ilegal. No os penséis que es que están escuchando las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos. La ministra del Masaiz apela a la necesidad de garantizar una inmigración circular y ordenada. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha anunciado este jueves que se reunirá con las organizaciones agrarias para abordar la falta de mano de obra en el campo. Según la ministra, el sector rural ha perdido 100.000 empleos. Entonces la solución es traer inmigrantes ilegales, por supuesto. Esa es la clave para todo. Durante la participación de los desayunos informativos en Europa Press, el Masaiz ha apelado a la necesidad de garantizar una inmigración circular y ordenada. Justamente los agricultores y ganaderos se quejan de la competencia desleal, pero bueno, ellos a lo suyo. Esto es como hoy Ursula von der Leyen, que salió diciendo que no, es que está escuchando al campo y que por ende, como los más afectados del clima cambiático van a ser los del campo, que por proteger al campo va a legislar contra el campo. Una cosa increíble. No se apean del burro, insisten en la Agenda 2030 de destrucción nacional, de destrucción social y de destrucción económica. De ninguna manera, incluso te toman tus argumentos y te los tiran en la cara. Y te dicen, no, no, te he escuchado y voy a seguir haciendo lo mismo, por tu bien. La importación ordenada de mano de obra extranjera, como propone Saiz, no sería una solución teniendo en cuenta que, con la subida del salario mínimo interprofesional abanderada por Yolanda Díaz, los agricultores denuncian que no pueden contratar más personal debido al aumento de los costes. De hecho, ya en febrero, hace un año, Asaha advirtió sobre el impacto de la subida del salario mínimo interprofesional en el empleo agrario. Porque tened en cuenta que, luego se queja la gente, no, es que cosechadoras, no sé qué. Ya, pero vamos a pensar, por ejemplo, en agricultores de la uva. Si a ti la bodega te dice que tienes que entregar de tal día a tal iba, de tal día a tal día, toda la uva, tú tienes que contratar una plantilla muy grande de peones agrícolas para que vendimieran en ese tiempo, porque si no, no puedes cumplir con los plazos de la bodega y tienes que darlos a todos de alta la seguridad social de tal manera que eso se come tus ingresos. Ya no hablemos otros trabajos como desnietar o deshojar, que muchas veces ni se hacen. ¿Por qué? Porque no es rentable contratar a gente para hacerlo. Y al final dicen, bueno, pues ya, pasamos una cosechadora que solo tengo que pagar a una persona, que pase con un tractor muy grande, lo pongo todo emparrado, o luego los olivos, los pongo los olivos en té y que pase una máquina. Y no se contrata gente. Pero no es que no se precisamente por todo el intervencionismo que hay de cara a contratar, que deberían de hacer una excepción. Entender que el trabajo en el mundo rural es estacional, que no es todo el año, que hay épocas en las que tendrás que ir a hacer la recogida de pera, la recogida de arándano, luego vendrá la vendimia, que cada cosa lleva su tiempo, que cada cosa es en un momento determinado y que es un tipo de empleo concreto con unas cualidades específicas y que tiene que tener una negociación aparte y que tiene que tener unas reglas aparte. Pero no, tienen que legislar todo sin mirar a quién pueden arruinar o las consecuencias que va a tener. En el caso concreto, que no se contrate a nadie. Continuando, la rebelión de los agricultores europeos ha obligado a recular a la Unión Europea, para los que dicen que las manifestaciones no sirven para nada, con cuestiones como el barbecho obligatorio, que es decir, volver a la Edad Media. Que esto se estudiaba, la rotación trienal y cómo dejaban parte del campo en barbecho. Pues volver a la Edad Media porque les da la gana a los burócratas de Bruselas. O la obligación de reducir a la mitad el uso de fitosanitarios antes del 2030. Es que cada vez que veo ese número me asusto. Tal y como anunció Úrsula von der Charen. Y de esta forma los políticos cambian el rumbo a solo cuatro meses de las elecciones europeas. Cuidado, porque si volvemos a votar a los mismos, cuando pasen las elecciones volverán a ponerlo. Y en este grupo, de los que varían de opinión, se encuentra Luis Planas, que roba inteligente y oportuna la retirada del reglamento del uso sostenible de pesticidas. A pesar de todo, durante la sesión de control del gobierno, Planas ha valorado la decisión de la presidenta de la Comisión Europea. Cuidado con esto, porque aquí nos la intentan colar. No es por la calidad de los productos. A los países que exportan a Europa no les exigen usar estos fitosanitarios. Pueden usar lo que les dé la gana. Eso es solo contra el campo europeo. Bruselas inicia el trámite, perdón, esta ya la hemos visto, Pablo Iglesias. Pablo Iglesias ya no pide el voto para el BNG y apuesta por la candidata de Podemos. Afirma que es la candidata más valiente y la única que critica al intocable Amancia Ortega. Oye, pero ¿no decías, Pablo Iglesias, que no era buena idea fracturar el voto de izquierda y que había que concentrar todo el voto en el BNG? En fin, Pablo Iglesias, fundador de Podemos, ha cambiado de opinión y ya no pide el voto para el bloque nacionalista galego de cara a las elecciones, como hizo en su editorial publicado a finales de diciembre. En un mensaje colgado en sus redes sociales, el exvicepresidente del gobierno manifiesta todo su apoyo a Podemos y a Isabel Faraldo, cabeza de lista. Fiel a los odios que despierta el fundador de Inditex en la familia Podemita, Iglesias aprovecha la ocasión para destacar que Faraldo ha puesto el cascabel al gato a la intocable oligarquía gallega, Amancia Ortega. Ahora Amancia Ortega es la oligarquía, viene Amancia Ortega a tu casa y te quita el microondas. A mí los impuestos no me los ha subido Amancia Ortega, me los ha subido María Jesús Montero. O sea que si le tengo que pedir explicaciones a alguien de si estoy mejor o peor, tendría que ser en todo caso al gobierno. Cambio de rumbo. Expresas así el rechazo que siente por Yolanda Díaz, a la que acusa de haber traicionado a Podemos, lo cual es cierto, pero también es verdad que ellos la traicionaron previamente. La situación cambió de rumbo después de que las bases de Podemos en la comunidad autónoma diesen calabazas al proyecto sumatorio de Díaz y acordasen acudir a las elecciones en solitario con Isabel Faraldo. La tractorada asusta al gobierno, ordena blindar los centros logísticos y de abastecimiento. El gobierno de Pedro Sánchez busca aplacar sin miramientos la revuelta de agricultores contra las políticas nacionales y europeas que denuncian que están matando al campo. De hecho, tras días negando oficialmente que las protestas pudiesen derivar en desabastecimiento, Fernando Grande Marlasca ha ordenado a sus agentes de Policía y Guardia Civil un blindaje de los principales centros logísticos. Las tractoradas van a ser respaldadas con la necesaria contundencia por parte del gobierno, perdón, van a ser respondidas, según la instrucción enviada por el Departamento de Grande Marlasca. Todas las áreas de antidisturbios están activadas con la orden de levantar cortes, identificar a los agricultores, abrir atestados para futuras denuncias e imponer multas, es decir, represión. La orden que ha salido desde Interior este mismo martes implica una política de tolerancia cero con los cortes de carretera y los intentos de los agricultores por llegar a grandes ciudades y tomar centros logísticos estratégicos. Pese a que en las primeras horas de la protesta el gobierno negó que fuesen a dar problemas, ahora el Ejecutivo se toma en serio el grito de guerra a los agricultores. Sin nosotros, no coméis. Hay temor a la situación de desborde, aún más en los próximos días, y esto termine por alcanzar la cadena de suministros. Reunión en Interior. Interior celebró este martes una reunión de alto nivel en la que estuvo presente Grande Marlasca, lejos de lo que el gobierno sostenía al principio, que las convocatorias eran minoritarias y no iban a afectar a los suministros, así como a libre movimiento. Ahora el Ejecutivo sí las afronta con preocupación. La situación no tiene visos de mejorar, sino lo contrario. A partir de mañana se unen a las tractoradas las asociaciones mayoritarias del campo, COAG, ASAJA y UPA, con más de 30 tractoradas convocadas en toda España. Según ha podido confirmar o qué diario, todas las unidades de la UIP, USECIC y GRS de España, exceptuando Canarias, Ceuta y Melilla, están activadas. Lo que no han tenido narices a activar. Por la inmigración ilegal, que ya sabéis que este año ha sido récord y el año que hemos cerrado, no han tenido narices a ampliar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para eso y para esto otro, para reprimir. Al sector primario sí. Es preciso actuar con la contundencia necesaria al objeto de evitar los cortes de carreteras similares a los producidos en el día de hoy. En esas instrucciones se explica a los antidisturbios que actúen con carácter preventivo, preposicionando unidades en aquellos puntos que estimen conflictivos. Además, Marlaska está dispuesto a no permitir ningún bloqueo de vías por parte de los agricultores, pues a los independentistas de tsunami democrática, a los que ahora vais a amnistiar si se lo permitíais. Ciudades, multas y delitos, la orden por escrito emanada de interior incide también en los operativos que impedirán el acceso de tractores a las grandes ciudades. Hombre, se supone que en el artículo 21 de la Constitución se permite el derecho a la manifestación pacífica y sin armas, pero bueno. Sin permisos, el Ministerio del Interior ya ha dado instrucción para que suspendan permisos que estuvieran concedidos, salvo contadas excepciones. Bueno, me da igual que sea ilegal porque el primero en saltarse la ley fue este gobierno. Con lo cual, en el mismo momento en el que Sánchez hizo la amnistía inconstitucional, es más, en el mismo momento en el que Sánchez nos encerró a todos de forma ilegal e inconstitucional, lógicamente, inconstitucional implica ilegalidad, ha legitimado que hagamos lo que nos dé la gana. Si el gobierno no respetará la ley, nosotros menos, porque nadie ha votado esta Agenda 2030, con lo cual, bravo por los agricultores, bien hecho. Y ahora toca hablar de un varapalo contra Pedro Sánchez, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sentencia que la calle Ferraz no es área de especial protección para prohibir manifestaciones. Victoria legal de las manifestaciones en Ferraz, el Tribunal de Justicia de Madrid revoca la resolución del delegado del gobierno en la capital, Francisco Martín Aguirre, que había prohibido que una marcha pasara por Ferraz. La sentencia a la que ha tenido acceso que diario expone que la falange comunicó ante la delegación del gobierno de Madrid realizar el 9 de febrero una manifestación y posterior acto político en la esquina calle Márquez de Urquijo, recorriendo la calle Ferraz, calle Buen Suceso y Juan Álvarez Mendizabal, hasta la altura del número 70, lugar donde fue asesinado por pistoleros socialistas Matías Montero y donde, junto a la placa que lo recuerda, se realizará un acto político prohibido invadir la calle Ferraz. Sin embargo, el delegado del gobierno decidió modificar el itinerario. La manifestación se iniciará en la confluencia de Ferraz con Marqués de Urquijo, sin invadir en ningún caso la calzada de Ferraz. El delegado del gobierno justificó la prohibición con que se encuentra la sede del Partido Socialista. Sí, como si fuesen ellos intocables o mejores que el resto. La Fiscalía y el Tribunal en contra, tanto la Fiscalía como el Tribunal que ha condenado al delegado, coinciden en que unas meras sospechas infundadas no justifican la prohibición de un derecho fundamental que podría estar motivado por razones ideológicas. Y continuando, el PP centra su campaña en Galicia en la amnistía mientras mantiene que no la rechazarán el Senado. ¿Esto tiene algún tipo de lógica? ¿Cómo se come esto? O sea, estamos en contra de la amnistía, pero no mucho. ¿O cómo va? ¿O en campaña estamos en contra de la amnistía, pero luego, cuando acaba la campaña, no? El presidente Alfonso Rueda no acudirá al debate de RTVE, una cita a la que sí que asistirá el candidato socialista. Rueda acudió al del pasado 5 a la Televisión Autonómica, donde excluyeron a Vox tras un pacto con toda la izquierda, PSOE, Sumar y Podemos. Desde la dirección del PP han abogado por una campaña nacional centrada en la amnistía, aunque ya anunciaron que no la rechazarán en la mesa del Senado donde cuentan con mayoría absoluta. Bueno, esto es una cosa que no se entiende. El que dice es que no sirve para nada porque vuelve al Congreso. Sí que sirve, porque tú la bloqueas, luego lo elevas al Tribunal Constitucional, aunque te digan que no, y luego lo llevas ante el Tribunal Europeo de Justicia, como bien han explicado juristas, que son los que entienden del tema. Si no lo hacen es porque no les da la gana. El PP alerta sobre el riesgo de importar a Galicia el barullo de la política nacional y se reparte las comisiones del Congreso con la izquierda. Ha pactado reformar el artículo 49 con Pedro Sánchez y se han sentado para repartirse el Consejo General del Poder Judicial. En estos comicios no han recurrido a esas campañas personalistas de Feijó. En una reciente entrevista, Rueda señaló que está seguro de que no tendrá que pactar con Vox. En fin. El grupo parlamentario de Vox en Baleares seguirá unido y Gabriel de Sen se mantendrá como presidente del Parlamento, con lo cual hay un acuerdo entre los díscolos y la Directiva Nacional. Una delegación de la Secretaría General de Vox se ha reunido este jueves con los cinco diputados del Parlamento Balear que anunciaron la expulsión de su grupo parlamentario. Con voluntad de entendimiento y velando sobre todo por la estabilidad y trabajar por la libertad lingüística, todas las partes afectadas han solucionado distintos malos entendidos. Pero no decía Federico que era una pugna, que era una purga, que Vox en disolución, que sectarismo, que autoritarismo por parte de los de Abascal. Mira, realmente ya aburre los intentos de la prensa por destruir a Vox. Esto pasa en todos los partidos y a un nivel mucho mayor y con purgas de todo tipo. Y cuando lo hace el PP es remodelación y cuando lo hace el PSOE está maravilloso. Es que de verdad. La Dirección Nacional da por cerrada la llamada crisis balear. Política Internacional. El gobierno de Milley propone derogar la ley del aborto y promover la defensa de la vida en Argentina. El partido encabezado por Javier Milley Libertad Avanza presentó un proyecto para derogar la ley del aborto y defender la defensa de la vida. Aunque la presentación parlamentaria del proyecto se produjo el 5 de febrero, el proyecto no se dio a conocer hasta el miércoles. El proyecto propone la derogación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. No es interrupción porque algo que interrumpes luego lo puedes reanudar, con lo cual el hombre ya de por sí está mal. Tras una hostil campaña de grupos de extrema izquierda. El proyecto del partido de Milley propone que el aborto sea un delito penal. Además el texto no contempla excepciones en casos de agresión sexual, dejando al criterio del juez la posibilidad de simir a la mujer de la pena. Y entrando en el bloque de economía, los diplomáticos demandarán a Hacienda si no les aumentan las ayudas a la escolarización, la Asociación de Diplomáticos Españoles, la mayoritaria del colectivo, ha trasladado a José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, su intención de interponer una demanda judicial contra Hacienda si no se les actualiza las ayudas a la escolarización que tienen los diplomáticos. La Junta de la ADE se reunió el pasado 18 de enero con Luis Cuesta para tratar este asunto y otras cuestiones que atañen a la situación de la carrera diplomática. Tras ello se envió un escrito a todos los asociados al que ha tenido acceso de OYETIF. En la actualidad existe una indemnización por educación de hijos de funcionarios destinados en el extranjero, una basela circular 10-2003 de exteriores. La cifra no se ha modificado en más de dos décadas y está lejos de la que cuesta de media el Ministerio de Educación un alumno en la educación pública española. El departamento que dirige Pilar Alegría es que habían puesto D, no sé por qué. Bueno, un error lo comete cualquiera. No voy a ser duro con los compañeros que han escrito este artículo. Desde los 5.540 a los 5.629. Es decir, la ayuda que tienen los funcionarios en el exterior representa la mitad del gasto medio por alumno. La ADE está asociada a la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado. El Ministerio de Rivera se gastó 2,3 millones en la última cumbre del clima en Emiratos Árabes, pero no hay dinero paralela. La XXVIII Cumbre del Clima, que tuvo lugar entre finales del mes de noviembre y mediados de diciembre del pasado año, supuso para el Ministerio de Transición Ecológica un coste total de 2,3 millones de euros si atendemos a los gastos por representar a España y a la Unión Europea. A finales de noviembre, aterrizaron en Dubái Emiratos Árabes Unidos y liderados por Teresa Rivera, casi medio centenar de trabajadores, de los que solo cuatro eran altos cargos. Estos últimos, además de la ministra, la Secretaría de Estado de Energía, el director de gabinete de la ministra y la directora general de la oficina. Un despliegue que le supuso al Ministerio un coste de 279.000. Desde Transición Ecológica justifican los precios asegurando que las tarifas las establecía el propio organizador, que era el único proveedor. Y añaden que como España en ese momento portaba la presidencia al Consejo de la Unión Europea tuvieron que incurrir en gastos extra. Bueno, esto a mí me huele muy mal, ¿eh? Esto de los gastos extra me huele a excusa. Otros gastos fueron la contratación del pabellón para la representación de España, 417.500 euros, así como los costes relacionados con esos pabellones. Pero ¿de qué era el pabellón? De oro y de diamantes. Tensión en la cumbre. El transcurso de la cumbre climática no fue fácil y durante días se generó tensión. La ministra Teresa Rivera tachó la actuación de la OPEF, el principal lobby del petróleo, de repugnante por intentar dificultar el acuerdo durante la cumbre del clima. Así, la Agencia Internacional de Energía, que agrupa a Estados Unidos y la Unión Europea, publicó un informe titulado La industria del petróleo y el gas, se enfrenta a la hora de la verdad a medida que avanza la transición hacia energías limpias. Y con esta noticia de economía cerramos el podcast de hoy. Hoy ha sido cortito, no había mucha política internacional. Así que muchísimas gracias a todos por verme y nos veremos mañana.